Hola, me llamo Susan Beniam y yo soy saludadora y voy a cumplir 17 años el 21 de septiembre. Un poco de mí es, me gustan los perros, como puede ver mi perito aquí. Me encanta jugar voleibol y fútbol. Mi favorito equipo de fútbol es Barcelona. También yo soy una persona que me gusta tratar nuevas cosas. No me gusta estar encerrada en mi casa todo el tiempo. So, salgo con mis amigas y amigos y voy al parque a jugar fútbol. También yo soy un poco chaparra, pero no tan alta. También me gusta escuchar música. Me encanta bailar y también me encantan las pupusas. Otras cosas son que yo soy una persona que trata de dar buenas gradas para que mi papá pueda ver que sí estoy tratando en la escuela. ¡Gracias! ¡Gracias!